Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Las opiniones vertidas en este espacio, mi compañero Juan Luis González Vargas, les damos la bienvenida a su servidor Javier Vargas y me acompaña el día de hoy en cabina y en controles mi compañero y amigo Andrés Ayala. Sí, Javi, buenos días. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa Anuelos y Fuerza. Saludamos a nuestros comités y a nuestras guardias que ya están pendientes de nuestra transmisión. A nuestro compañero Fred Alvarado y a la hermana República de Necaxa que nos apoyan en la retransmisión de nuestro programa a través de 103.1 FM Radio Generación. Y a Santi Esme también de aquella zona a través de 104.1 FM. A nuestro compañero Toño Pasos, a Martita de Pachuca, a Manolo Gutiérrez del Tianguis de Tahuilipan que siempre nos apoyan en la retransmisión en aquella zona. A todos y cada uno de ustedes al compañero Javier Barragán y Gabriel Gorostieta que ya están también aquí en la actividad del programa y de Radio Esme. Saludamos a todos ustedes, muy buenos días. Sí, muy buenos días a todos ellos y un saludo también y están allá hoy en lo que es la coordinación también el día de hoy. Entregando los informes correspondientes a la actividad que se dio el día de hoy. Por eso es que también les queremos informar a su vez, valgase la redundancia, de que no tendremos aquí el día de hoy el informe de las actividades del día de ayer. Ya que hoy lo estarán por ahí presentando en lo que es la reunión que ya les anuncio. Y el día de mañana seguramente ya lo tendremos aquí de forma resumida de todos los avances y los alcances. De lo que sí les podemos adelantar es que fueron muy precisos y en beneficio de lo que se viene trabajando en conjunto con la NUE. Y bien Andrés, vamos a pasar a una nota que se nos quedó pendiente el día de ayer por toda la actividad que tuvimos sobre esta movilización. Y se nos quedaron por ahí dos notas y una de ellas, una nota bastante importante en la reunión que tuvieron México y Corea del Sur, donde suscriben acuerdos económicos. El presidente Peña, acompañado de su homóloga, la sudcoreana, sentenció que para México los ensayos nucleares constituyen una clara violación a las relaciones de la ONU. Bueno, bueno, esto es en lo que toca a la situación nuclear y en lo que respecta a la situación de la energía. Este mediodía el presidente recibió en Palacio Nacional a Park Yeung-hee, quien realiza la primera visita oficial de un mandatario surcoreano a México. Y acordaron explotar alternativas de expansión comercial, como el Tratado de Libre Comercio Bilateral y la incorporación de Corea al TPP. Entre los acuerdos destacados, dos líneas de crédito, una por mil millones de dólares para financiar el desarrollo de infraestructura eléctrica por parte de la CFE. Y otro por 200 millones de dólares para apoyar a empresas mexicanas proveedoras de la industria sudcoreana. En un mensaje conjunto a medios, el presidente Peña Nieto ratificó que el desarme nuclear es una condición fundamental para la paz y el futuro de la humanidad. Esto, les digo, es en lo que respecta a la situación nuclear. Detalló que entre los acuerdos suscritos destacan dos líneas de crédito. Peña detalló que para el año 2000 el comercio total de México-Corea del Sur fue de 4 mil millones de dólares y en 2015 fue de 17 mil 500 millones de dólares. Mientras que la inversión anual sudcoreana en México se ha multiplicado 24 veces en este periodo. Aquí está otra vez más la situación, según esto no hay los recursos y se siguen endeudando con estas líneas de crédito en los acuerdos políticos con estos estados. No sé si realmente sean acuerdos políticos, como aquí lo dicen, o sea, entregar los recursos a estos países a través de estos acuerdos, de estos convenios, de estos préstamos que se hacen. No sé si así le llamen o simplemente quieran ocultar la verdadera información y decir que son los que van a venir a explotar lo que es el sector energético en el país, Andrés. Sí, sí, Javier, suena más a seguir endeudando al país que otra cosa, esos acuerdos, esos convenios. No hay beneficio. No hay ningún beneficio hacia la población, el beneficio nada más es hacia la cúpula política, al beneficio que ellos ven en el corto plazo y para su bolsillo, porque todo lo demás, pues ahí se irá viendo a través del tiempo con la ciudadanía. Claro, claro. Y otra nota que se nos había quedado pendiente del día de ayer, también aquí en la situación, analizan proyectos sobre generación de energía eléctrica. Ciudad de México, 4 de abril de 2016. La Comisión Federal de Electricidad, CFE, conformó un grupo de trabajo integrado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la empresa mexicana de energía renovable Green2Energy, G2E, para analizar el impulso a proyectos de generación de energía eléctrica a través de biomasa en México. Según un comunicado, una visita al Centro de Transferencia Tecnológica de Gasificación de Biomasa de la UNAM, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, el doctor Enrique Ochoa Reza, el director del Instituto de Ingeniería de la UNAM, el doctor Luis Álvarez Icaza, y el director general de G2E, el ingeniero Daniel Camarena, acordaron trabajar en conjunto para definir el plan de acción para apoyar proyectos viables a la gasificación a través de la biomasa para generar energía eléctrica. La tecnología de gasificación de biomasa utiliza residuos orgánicos tanto vegetales como animales para generar energía mecánica, térmica o eléctrica, y al mismo tiempo producir biocarbon. Al generar energía eléctrica mediante esta tecnología hay bajas emisiones de CO2, por lo tanto es una forma de generar energía eléctrica limpia, cuyos subproductos, parte del proceso, como el biocarbon, son aprovechados como fertilizantes en la agricultura. Actualmente, en coordinación con la Zagarpa y la UNAM, la empresa mexicana G2E realiza una investigación de residuos de productos como el café, el agave, la gallinaza, el coco, el elote, la caña de azúcar, el trigo, entre otros residuos de invernadero. La investigación se lleva a cabo en el centro de transferencia que se encuentra en los terrenos de la ciudad universitaria, a un costado de la planta de composta de la UNAM. Actualmente, el centro cuenta con cuatro gasificadoras, en ellos mediante un proceso térmico, los desechos orgánicos de varios productos agrícolas, biomasa, se convierten en un gas conocido como signas o gas de síntesis. En la segunda fase, este gas se utiliza para generar energía eléctrica. Actualmente, estos gasificados tienen una capacidad instalada para generar de 150 kW. El Centro de Transferencia Tecnológica de Gasificación de Biomasa de la UNAM también cuenta con equipos para la preparación de la biomasa y una planta de tratamiento de agua usada en los procesos de generación de energía. Un análisis teórico realizado por la empresa G12E estima que 4.5 kilogramos de bagazo de agave o de fibra de coco podrían generar energía suficiente para reemplazar 1.3 litros de diésel o 1.8 litros de gas LP. G12E también estima que un megawatt de capacidad instalada de gasificación de biomasa evita la emisión de 3.500 toneladas de CO2 anuales. Actualmente, el 26% de la capacidad instalada de generación de energía eléctrica en México es con fuentes renovables. Gracias a la reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad avanza en la meta de contribuir a generar el 35% de la energía eléctrica en México a partir de fuentes limpias para 2024. La Comisión Federal de Electricidad reitera su compromiso de impulsar tecnologías limpias con bajas emisiones contaminantes para cumplir con sus objetivos de generar electricidad de mayor calidad, con procesos más amigables con el medio ambiente y a precios competitivos. Esta nota nos parece bastante interesante, bastante relevante, sobre todo con la situación tan deteriorada que se está dando en estos últimos días en cuanto es a la situación de la contaminación de los índices del ozono, que el día de hoy amanecimos con la noticia, digo amanecimos porque desde el día de ayer por la tarde la conocimos, del doble no circula, de que estamos en fase 1 de contingencia. Entonces todas estas notas son buenas, pero hace unos días, hace unos meses, ya habíamos leído una nota parecida donde ya se presentaba este proyecto y donde en aquel entonces nosotros hacíamos la aclaración que esta no es nueva. Este proyecto inclusive ya había sido enviado por el Sindicato Mexicano de Electricistas al gobierno en turno del Distrito Federal en ese momento, donde se presentaba dicho proyecto, pero dicho proyecto lo habían venido desechando, lo habían venido dejando de lado, no se tomaba en cuenta de algo tan importante, tan relevante, sobre todo porque se atacaban dos partes fundamentales e importantes. Una, la producción de la energía eléctrica a un menor costo, como aquí ya lo establecen en este reportaje, en esta que hicieron tanto el grupo como la UNAM, el grupo G12, como la UNAM, como los investigadores de estas dos dependencias, una, la vemos reconocida a nivel mundial como es la UNAM, y la otra, este grupo que viene haciendo este tipo de trabajos, donde ya dicen y ya le están dando relevancia, importancia a esta situación, sobre todo lo comentamos ahorita por cómo se ha venido empeorando la situación de la atmósfera, la situación de la contaminación. Entonces nos parece bastante importante, bastante relevante, pero digo, también hacer la aseveración de que pues nosotros lo hemos comentado, o sea, parece ser que estos gobiernos hasta como dicen, hasta que no aprieta el zapato de verdad es cuando empiezan a tomar medidas, cuando son programas, son planes que se les habían presentado estos gobiernos hace muchos años ya, y que, como lo vuelvo a repetir, los habían desechado, los habían dejado ahí de lado, y es un plan, un programa que el ESME en su momento le presentó al gobierno del Distrito Federal, Andrés. Sí, sí, Javier, esa parte es lo que, bueno, nos llama mucho la atención, porque en el discurso el proyecto es uno, la realidad o lo que vemos es otra situación muy diferente, y que bueno, bueno, esperemos a ver qué es lo que sale de la situación real, eso es lo que vamos a esperar, porque ya los resultados, cuando ya están los resultados, es cuando dicen, ah, nos equivocamos, hay que modificarle. Así es, así es, y esa es la situación, pero bueno, qué bueno que de alguna manera, como decimos, tarde, pero que ya estén tomando medidas. Gracias. Gracias. Y bien, mira, vamos a pasar aquí a otra nota, donde dice, viene el director de la Comisión Federal de Electricidad, quien andará pisando suelo, Canchanchilla, es el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, quien recorrerá el Cerro Prieto acompañado... Ya salimos, sacamos la señal. ¿Qué pasó? Salió la señal. Ok. ¿Se salió? Se puede tener que reiniciar todo. No, 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 no Gracias.